Yo también tengo a mi representante, tengo un compañero. Este no se llama Eminem, se llama Enemamen. Vamos, por favor. Aquí está. Ahí está mi compañero. Y viene además... ¡Oh! ¡Un aplauso, por favor! Mire, viene con guardias de seguridad. What's up, bro? What's up, bro? What's up, man? What's up? Oye, saludame a mis amigos, a tu compañero. What's up, man? Guardias, por favor, a ver, cuide. Go, go. No es cualquiera, visto, con el que vas a competir, ha venido con sus guardias y todo. Yo también tengo mis guardaespaldas. ¿Tienes guardaespaldas? ¿Vos también? A ver, a ver, cuide. Pasen, chicos. Ellos son mis guardaespaldas. Felicidad. Ellos son las personas que... Cuidado, no se acercan a mis raperos. Este, este, a ver, déjalo ver. Este más que es rapero, pero parece ropero. Pero... Está bárbaro. Venga, señor guardia, disculpen. ¿Lo puedo tocar? Sí, yo lo puedo tocar. ¿Cuál es tu problema ahora? Mira, no estoy solo, ¿ves? No estoy solo. What's up, man? ¿Qué te pasa, papito? No estoy, ¿eh? ¿Estás listo? De verdad, pero eso es. ¿Te animas a hacer una batalla ahorita, un freestyle? ¿Sí? ¿Quieres retarme? Te está retando. Estás para el nivel de él. Te reto. Vamos. ¿Sabes qué? Nosotros estamos de locales, o sea... Empiezas tú. A ver. La casa comienza. No, no. Él empieza, él ha invitado. Comienza. Te estamos guachando, te estamos guachando. Dale. Ok, 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 ok. Acá demostramos que sí hay certeza. Está bajo, no se les va a bajar ni con la cerveza. Tú eres Eminem, tú tienes la certeza. Parece que Eminem se ha pasado de hamburguesas. Oh, yeah. Oh, qué pasa. ¿Qué pasa? A ver, permiso. Y te voy a crear una cosa. Ya no es cerveza, es el Pancho. Ya, espera. Ahora sí, dale, hermano. Escuche. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Jabón, jabón, jabón. Respondecito, papá. Ven más, ven más de frente, ven más de frente. Mirando a la cámara, dale. Ya, ya. Pimpón es un muñeco que se lava la carita. Pero tú eres sucio, no te bañas toda tu vida. Como podrías tener algo de capacidad. La única vez que te bañas es cuando te lavas tu diente y más. Sacala. Sacala de su... ¿Qué pasa? Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. Para que te tomes en la mañana. Ya, 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 ya. Tranquilo, saben que la rima siempre ella refuta. Usted ninguna tira, ni siquiera ella pregunta. Mejor ya tú dilo, antes de ganar a nosotros deberías perder demasiados kilos. ¡Sanquero, sanquero, sanquero, sanquero! Ahora sí. Dale, Diego. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? Las rimas que ustedes no tienen. Go, 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 go. A ver, responde pues eso, responde. Ok, ok, ok. Su nivel aquí es como el de un ratón. Tú eres la cucaracha y yo te echo vaigón. Tranquilo, puede que me vista mamarracho. Pero al menos no me vengo como a Superman Dacho. Así es como el de un ratón sencillo como... ¡Sacado! 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 ¡Lo mataste! ¡Sacadelo! Dale, Diego. Deféndeme. Go, go, go. Arroz con leche, arroz con leche. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa cocir, que sepa bañar. Ey, ustedes no saben de eso porque no lo hacen muy serio, ¿eh? Ningún... Ningún bandacho, ¿ya? Ningún bandacho. Ya, ya. ¿Te crees el mejor de todas las listas? Dices que suenan mejor todas tus pistas. Te llenaste de ego que tú mismo inventaste, creyendo todo ese cuento que tú mismo creaste. Mentiras, falsedades, historias inventadas, canciones que parecen un cuento de hadas, llena de palabras, nada estructuradas, canciones sacadas de revistas cortadas. Se esconde bien eso con cerebro. Para, para, para. Para un cachito, hermano. Para, para. ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos! ¡Fuera! Ay, no, 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 no. Yo no estoy, tú estás nervioso. Yo me voy a la Perú a comer un trancapecho con este tremendo oso. ¡Eh! ¡Fuerte el aplauso! ¡Nos vamos! ¡Seguimos con la Perú!